bueno amigos continuamos aquí con la mezcla aquí tenemos acá que está ayudándole a los muchachos ya están tirando el agua aquí sí y lo malo que se va el agua a las 10 pero bien todos vamos a ver son las 9.29 todavía tenemos media hora porque como se va el agua a las 10 verdad pero en media hora si está nos vamos al río nos vamos al río y de paso un chapuzón de repente cabal 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 no pues sí pero una mojada no hace mal de verdad yo voy a estornudar estaba después de del reto del agua que hicimos no será el coronavirus no no porque yo tengo fe que no es eso y con la carga no va a decir que se haya quebrado y está todo vivo vamos a subir un poquito por acá para que se vea más ahí está chile willy ve vas a ayudar willy eso qué bonito se mira allá ahí va y mire así como ahorita solo el agua va a ir consumiendo por esta vez ahorita se tiene que consumir verdad ahora hasta la arquitecta la ingeniera están echándole rea ah pues sí y como le pondría a usted a esta ingeniera a la jefa de obra yo soy la jefa a la planillera no porque la planillera pondríamos a la princesa a la planillera la que hace todo el el apunte de todo ajá ay 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 hace las planillas no digas todo por estar ahí poniéndonos los nombres del trabajo del día de hoy bueno amigos aquí es como se va avanzando la casa de nuestro querido amigo el Traya qué bueno qué bendición la verdad se les agradece de todo corazón a las personas que han ayudado aquí para poder terminar la casita de Brian la verdad que se les agradece a las personas que han ayudado y pues bueno aquí estamos nosotros con el grupo ayudando apoyando lo que podamos verdad siempre muchas gracias bueno vamos a continuar en un ratito nos vemos ok bueno amigos continuamos acá en la casa de Brian hola vamos Mayer qué se va a hacer ya se van a echar la mezcla al corredor la mezcla al corredor miren ahí ahora sí a trabajar todos están trabajando ahorita si estamos esperando que chupe el agua la mezcla de cemento ah todavía no están no ellos todos están como que ahora te llevan si nosotros estamos esperando que te consuma un poquito más del agua para echar la mente ah todavía hace falta sí y ahí nos quedamos libres ehh 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 oye ya pues si va a ti se va a caer el agua ah pues más o menos mi mi reloj no sirve ah no sirve no tiene bien la hora oh hay que componerla me decía ahí a Brian que pase la que carga a Brian pues no 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 es que se queda viendo si lo estoy enfocando dice Brian hace algo algo para la cámara es que te estabas viendo como que si te estaba enfocando que va porque tu cara así como que ah después ya está esperando que me echen esto va a haber inauguración aquí va a haber así dice Brian voy enserio wow la sonora dinamita va a venir va a venir la sonora dinamita es el cumpleaños de Brian Brian feliz cumpleaños así está diciendo el tío que es cumpleaños de él así está diciendo el tío que es cumpleaños de él mira mi cumpleaños ay mi tóra sabe que es cumpleaños vamos a venir a las 6 aquí a que más le cuentes a Brian a ver a ver a ver quién opina alcanza o no alcanza cuál no alcanza cuál es la mezcla la mezcla ya bien va a sobrar bien va a alcanzar va a sobrar poquito no es que mire el sol que queda es como así es como así pero dice el tío de Brian de que va a sobrar yo digo que si alcanza porque mi instinto no me falla y no le hacemos una subida debe para que eres tú ay 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 claro el cachito va a dar su cumpleaños buenas buenas no no a Brian le vamos a venir a hacer una subfogada a las 6 a las 6 con bombas y todo no no en serio es que hoy es tu vida para poderlos quemar bueno pues chicos con toda la actitud ya tu sabes es que aquí esta la pinta la niña y la santa maría falta la santa maría yo voy a casi para salvar quien es de aquí quien es Cristóbal del Colón el resto si es que mira pues la pregunta de la vecindad no es que Willis ya la echó buena si la verdad que si la verdad pues cuál es la tercera letra de la vecindadio dijiste va esa es una adivinanza que pocos la saben si no 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 pero no la dijo bien bien no 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 cuál es la tercera letra de la vecindadio es una pregunta este confusa que a la misma vez vas a perder nunca la vas a ganar es que cuando quieres ganar algo porque la tercera letra de la vecindadio es A B C pero de la palabra abecedario es la E ajá esa respuesta básicamente nunca la vas a ganar nunca solo para alguien que si ya se la sepa verdad no porque solo puede decir una respuesta cuál es la tercera letra de la vecindadio? la A B C ella me dijo que teniamos 3 oportunidades y a mi no me dio ninguna a Willis le dieron como 10 oportunidades ajá de verdad verdad no el punto era de que tenia tres oportunidades pero si se adivina la primera tenían 3 o 3 preguntas mas para salvarse y por eso la mamá decidió se salvó la primera tuvo el segundo de oportunidad la tercera y la cuarta ahí se salvó la tercera y ahí no le perdió pero estuvo rica la mojada era el primero que me bañaron porque era el primero que estaba ahí en la lista lo bueno es que después de un trabajo la mojada cayó bien aquí vamos a empezar por la orilla se empieza aquí bueno chicos eso Chilliwili vamos vamos Chilliwili tu puedes la niña, la pinta y la santa maría quien es Colón? Colón esta grabando ah jajaja los dos libros eran era Otto, Gini los dos los tres era Jimmy Morales Otto Pérez Molina y ella es Gini el tercero la Sandra Torrenus no, Sandra Torrenus nunca se hizo ahorita no, este y ese es el actual ah si el anterior fue Arzú después de Otto fue Arzú no quien es Arzú? quien es Arzú? fue ese quien fue? Fui fui yo fui yo entonces sería el otro Álvaro Colón que? Colón si? porque después de Colón entró este el otro Pérez Molina entonces fue Colón y después entró este el otro el otro oh si, si, si este si, porque botecitos no hay va para uno a cada uno vamos a grabar por si se cae ahí es donde se va a echar no se puede pero está no se puede pero está no se puede 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 vamos Brian y hola lo siento no te grabé la plaza como quita mucha comida vamos Wilter vamos Wilter eh ya con esas son tres carreteras que van echando va a encantar vamos a estar si si mira Wilter mira Wilter a ver que me aguanta todo ahí me aguanta bueno ahí ya aguanta animales más grandes no entonces trajeron agua pura no no o sea solo ah hay bastante de chorro jajaja tomamos del chorro también si y ama rica porque trae trae la mejor agua es esa usted la del chorro la de adelante la de adelante urities jajaja por si no espera ese va a aprovechar ahí pero poquito no puedo usar agua de barra por si no nos llenamos jaja muchachas llévanse a bailar aquí Sí, de las mujeres se puede, a las mujeres se puede. La verdad... ¿Se puede? Yo no puedo, mucho. Sí, pero estoy llegando. Ah, pero bien. ¿Le has dicho la otra vez que yo le iba a ir al Líbanse? ¿El cabal? Sí. Está bueno, yo les enseño a los que quieran. Miren a Chilli, Willy. Como es la casa de sus cuates, está viendo que tiene bien las cosas allá. ¿El cabal? Sí. Siempre ayuda a mi hijo. Lo que pasa es que como es su mejor amigo, por eso ahí está al pendiente de todo. ¿Cómo va Willy? Ellos son amiguitas. Ellos son amiguitas. Ellos son amiguitas. Ellos son amiguitas. Sí. Willy. Willy. Ay, no me va a aguantar ni verte. Gente, aguanta. Ay, no. Aguanta Willy, aguanta. Aguanta. Esa casi tierra dice. Ah. Que no siembren bien las palas. Ahí siempre disculpen. Bueno, entonces vamos a continuar en un momento chicos. Bien. Parate aquí. Ahorita hay que besarlo. No, no llega. ¿Estoy llevando a otro modo? No. Si le besara recto le llega al cuello. ¿Eh? 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 ¿Si? ¡Ay no! ¿Cómo ver el cuello? ¡Ay no! Estamos sudando. Ah, sí. Estamos sudando. ¿Cómo huele aquí? Ahorita vamos a terminar de echar el piso que falta. Si se dan cuenta es por acá. Voy a dar una vuelta por acá. Parate ya tiene su lucecita navideña. Es que ya estaba conectada. Ahorita lo tengo que quitar. Le lo ponemos. Y aquí tenemos el lugar de doña Soya. Nos regaló un poquito de comida. Bueno, un desayuno. Sí, sí, sí. Aquí tenemos lo único que nos falta. Ya salimos con ese. Con esa tandada. Salimos va. Sí, con ese. Digo Luis. Bueno. Ya estamos aquí. Al terminar aquí. Ya Luis solo se quedaría tallando. Y nosotros nos iríamos muchachos. A hacer otras cosas que tenemos pendiente por hacer. Ya Luis se encargaría del resto. Aquí es donde él necesita mano. Porque simplemente este es un trabajo muy pesado. Y muy difícil. Que solo una persona no lo podría hacer. En un momento seguimos.